Es lo que esperamos y creo que todos, no sé si van a concordar conmigo, pero sí esperamos que se presente el mismo nivel de paridad para que sean interesantes los duelos, claro, y aquí es donde tú vas a compartir conmigo, el formato te daba esa paridad, el formato te daba ese interés, el formato te brindaba las narrativas bonitas partido tras partido porque sí había algo en juego. No, pero ahora yo creo que se recupera eso que tanto extrañábamos, por ejemplo yo, los clásicos, clásico entre Fass y Avila que antes no lo veíamos. Pero uno es un maleante, Fass lo veíamos también. No, no sentís que le daba un mayor valor a los clásicos que tuvimos bajo este formato improvisado que tuvimos, bueno, no quiero decir improvisado, no me lo tomé nada mal, pero... Lo tuvimos que acomodarnos, en realidad. De COVID, formato de COVID, se lo quieren ver de esa manera, ¿no? No, o sea, depende de cómo lo veas, o sea, para mí yo creo que es más enriquecedor tener un clásico de repente. Pero hay clásicos en la liga mayor de Fass y Avila no lo tenía. Algo que llama la atención también que los equipos, los dirigentes han invertido en varias contrataciones y yo creo que el campeonato va a ser, van a haber más equipos competitivos. Ok, hablemos de eso. Yo creo que eso se puede dar en el torneo. Para ti, eso que estás un poco callado, ¿cuál es el tema más relevante entrando a este torneo? ¿Qué va a haber torneo? Sí, porque... Válido. Válido, claro. Pero lo que me sorprende para mal, porque es que yo tengo un mal sabor de boca todavía. ¿De qué? Se tuvo cuánto tiempo para pensar en otros planes, ¿no? Y lastimosamente... ¿Pero otros planes a qué te referías? ¿A plan B por si acaso... Plan de contingencia. Ya. La que ya se tiene que tener... Correcto. Porque uno tiene que tener un plan B y C por cualquier cosa. Te juro, pero no, eso no pasa nada. Perfecto. No, porque permitieron público, pero ¿qué pasa si no me hubieran permitido el público? Es que ese es el punto. Es que ese es el punto. Hay que jodarse. Y ojo, cuando se trata de planificar las cosas... Y ojo, no, señor, acá hay otro tema. Yo soy plan A, plan Z, pero al final todo funciona. Pero hay otro tema acá. Dígame. Vamos a comenzar. No sabemos si vamos a terminar. Ese es el punto. Lo platicamos contigo el otro día. ¿Tienen plan para eso ya? Es que ese es el punto. La logística que va a requerir el estar chequeando aficionado por aficionado su carnet. Y sabes que hay otro tema, Álvaro. La falsificación de cartilla de vacunas. ¿Cómo vas a controlar la vericidad? Verificar. Uy, eso fue la palabra. Ya les traigo la velocidad. Gracias. De cada cartilla de vacunación, lo que eso te va a requerir, el equipo que te requiere para que estén revisando eso. Es una de las cosas que yo tengo, la logística. Sí, pero bueno, hay mucha tela por cortar aún y muchos detalles por conocer alrededor de esta logística que cada equipo tendrá que implementar. Porque entiendo que ahora cae la responsabilidad de los equipos, para bien o para mal. Sí, porque también se entiende ya, y lo dijo el presidente del INDES en la conferencia de prensa que dio con saludo, dijeron que 100% del aforo del estadio. No hay restricción. Ahora, la responsabilidad recae en los equipos. Y yo no sé si en la reunión de ayer tocaron ese tema. Como van a hacer en logística, porque lastimosamente aquí es, no, es que nos vamos a reunir el otro lunes. Y también la pregunta es, ¿podrá el Ministerio de Salud confiar en los equipos después de lo visto en los jornados anteriores? Que difícilmente, incluso controlaban la cantidad de gente. Mira, pero yo creo que, entre dos males, yo creo que el menor, ¿no? Porque imagínate, se suspendía el torneo, eso sí era... Y esto es totalmente de acuerdo con tu... Eso es que hay riesgo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la salud es lo importante. Claro, y tú dijiste, el tema más relevante es, vamos a tener torneo. Eso. Y ahora, ¿y cuántas veces no hemos dicho esto en el pasado? La Liga Mayor de Fútbol, la primera división, tiene una perfecta oportunidad para demostrarse y comprobarse que pueden hacer las cosas bien. Y tanto el gobierno como incluso los aficionados están confiando en que hagan las cosas bien, porque, por lo que tú mencionas, Nelson, no queremos de aquí a 45 días tener un comunicado nuevo por parte del gobierno diciendo, bye, bye, se acabó el fútbol. No queremos eso. Tuvimos ya una amenaza, ¿se recuerdan? Sí. No queremos más amenazas, queremos que esto proceda. Muy bien, vamos a estar analizando y calentando motores de cara al arranque de la apertura 2021 a lo largo de estos próximos días, pero como ya mencioné y adelanté, tenemos un programa muy compacto esta noche, así que vamos a adelantar con la fiscal y otro tema. Sí, señor, tenemos noticias contigo, Nelson. Pasamos. Adelante.